Muy buenas a todos mis personitas humanas, ya están aquí los desafíos de la semana número 7. Aparentemente son todos bastante accesibles, cada uno con su mayor o menor dificultad, pero son fáciles de entender. Sin embargo, hay uno, el primero desafío de los del pase de batalla, que dice, que inflige daño a jugadores desde arriba. ¿Qué quiere decir esto? Te lo explico a continuación. Recuerda que estoy sorteando 1000 pavos en el canal para todos los que estén suscritos y que tengan puesto el código PLAYSTOPF en la tienda. Ya estamos muy cerquita de llegar a esa cifra de 100 seguidores en la tienda para sortear los 1000 pavos. Así que no te quedes sin la posibilidad de ser el ganador. Para hacer el desafío de infligir daño desde arriba es más simple de lo que parece. Solamente tienes que estar más arriba que tu oponente. Sin duda, una buena forma sería con estos globos. Si os habéis fijado, va subiendo el contador del desafío. A medida que voy haciendo daño, desde la altura, pues me va a ir subiendo. Y bueno, ahí estaría. Como siempre, al final cuando os matan suele ser cuando se ve todo el daño que habéis hecho. Desafío completado. La verdad es súper sencillo. Si lo hacéis en modo reaparición, bueno, pues ya tendréis esa ventaja de que si os matan no pasa nada. Y bueno, ya sabéis, unos globitos y a disparar a todo el mundo desde el aire. Un saludo a todos. Nos vemos si nos miramos. Chao. Dale like. Dale like. Mua. Mua.